Y mire, si recibe vía telefónica una oferta de trabajo le ha pasado, a lo mejor también un mensajito, se le hace sospechoso de dónde sacaron mis datos, aguas, también si le avisan de un paquete que no pidió, tenga mucho cuidado, pueden ser ciberdelincuentes que van por sus ahorros, vea. Un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, una llamada de una supuesta empresa de paquetería puede ser el inicio de un calvario para quienes lo reciben y una ganancia económica para los ciberdelincuentes. Bueno, escúchame, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Quiero hablar con usted por la vía pacífica. ¿Cuánto dinero es lo que tiene por ahorita tú ahí? Fabiola Orozco recibió un mensaje de WhatsApp con una fabulosa oferta de trabajo. Solo abrió el link que le llegó a su teléfono para que en cuestión de minutos tuviera una lluvia de amenazas. Amenazas que tienen mi ubicación, hay fotografías mías desde el Facebook en donde empiezan a etiquetarme que me estoy vendiendo. Las cifras que teníamos en el 2019, a comparativa a las cifras que tuvimos en el 2020, fue muy elevada, fue un pico de hasta cuatro veces su estadística natural. En los últimos cuatro años han surgido nuevas modalidades para la extorsión cibernética, el caqueo del WhatsApp para pedir dinero suplantando una identidad, llamadas simulando supuestos envíos de paquetería solicitando un código que les hacen llegar a sus celulares para robarles la información. Las psicosis que utilizan los delincuentes virtuales inician con mensajes de voz ofensivos, videos de personas ejecutadas, fotografías de sus víctimas, acusándolas de pedofilia o ejercer el sexoservicio, todo con el fin de obtener una ganancia que va de los 500 a 20 mil pesos por día. Sus amenazas son de que me van a encontrar, de que me van a matar, de que no juego con ellos. A nivel nacional hay 10.4 millones de intentos de fraude y de extorsión cada año. De esos, alrededor de medio millón están sucediendo en la Ciudad de México y en el Estado de México, en el centro del país. Y de esos, los que son realmente exitosos delincuencialmente, son menos del 8% en el Estado de México y menos, menos del 5% en la Ciudad de México. Tan solo en 2023 se recibieron 23 mil reportes a nivel nacional de delitos cibernéticos. En lo que va del 2024, se tiene en la Ciudad de México 600 reportes, 400 por fraude y 200 por extorsión. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Aguas, no caigan esas trampas. Y también si le hackean el WhatsApp a alguien, un conocido, y ve que le están pidiendo dinero prestado, por favor, dese cuenta bien de lo que está sucediendo ahí. Primero trate de comunicarse con la persona.